Así es, hace 15 días ya se comenzó la etapa, no final, pero sí se renovaron las obras con la misma empresa que la venía haciendo hasta el momento y tienen un plazo de ejecución creo que son de 4 meses no hasta el final de obra porque se actualizaron los presupuestos y se negoció con la empresa aparentemente, de eso no lo manejamos nosotros acá en el hospital lo maneja la de IPEI directamente, pero se negoció hasta cierta etapa de la obra que es el cerramiento total, o sea, colocar pisos, techos, se hace toda la mampostería y se colocan las aberturas y en ese periodo, mientras la empresa está trabajando sale a licitación ya la finalización de la obra dada en mano como la teníamos es decir, que esta empresa no se va a encargar de la finalización del 100% de la obra salvo que la misma empresa gane la próxima licitación claro, claro, pero hasta el momento, digamos, hasta lo que tenemos, lo que sabemos ahora es que solamente va a terminar lo que te acabo de decir, o sea, pisos, revestimientos interiores y cerramientos con las ventanas y puertas claro y después sale la licitación ya al final porque hubo que presupuestar todo nuevo porque los costos quedaron completamente desfasados así que va a ser la licitación para ya la concreción de la obra claro, claro ¿pudo hablar, doctor, con las autoridades de la empresa o no? directamente lo maneja como usted dijo la IPEI-PAES no, 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 vino la gente de la IPEI-PAES acá hace unos 15, 20 días estuve también con el arquitecto de la empresa no, es una empresa que la verdad que siempre han tenido muy buen diálogo con nosotros nos han ido avisando ellos también todos los pasos a seguir lo que se va haciendo, nos piden las autorizaciones para trabajar la verdad que es muy serio el asunto así que sí, sí, me he comunicado y están esperanzados incluso en ser ellos los que puedan finalizar la obra ajá, es decir que en estos momentos si alguien va al hospital ¿va a haber gente trabajando? exactamente, va a haber gente trabajando en parte del hospital nuevo y el plazo de ejecución es de 4 meses, ¿a partir de cuándo? creo que 4 meses a partir de hace 15 días que empezaron las obras hace 2 semanas que empezaron las obras claro, sí, sí, lo publicamos nosotros en el diario lo publicamos, faltaba la entrevista para la radio lo cierto, doctor, es entonces que ustedes están conformes con esta reactivación obviamente, no puede ser de otra manera sí, 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 estamos conformes, estamos muy contentos aparte en este momento, bueno, yo justamente ahora me estaba comunicando con Santa Fe con la parte de informática porque compramos las computadoras nuevas para informatizar todo el hospital nos están cargando en el servidor el programa de hospitales nuevo del ministerio vamos a ser uno de los primeros hospitales en la provincia en este sistema instalado en el hospital, así que en este momento me estaba comunicando con informática en Santa Fe para ver si ya nos tienen la instalación del programa en el servidor para después bajarlo acá al hospital así que la verdad que estamos muy contentos en eso y trabajando a destajo claro, bueno, me imagino que ilusionado con que esta vez no haya inconvenientes si la obra pueda continuarse sin pausa y es la ilusión que tenemos todos acá porque la verdad que las condiciones en que se está teniendo la gente no son ni por aproximación las deseadas por nosotros está realmente muy obsoleto el tema de todo lo que sea consultorio aquí en los hospitales honestamente una vergüenza atender a la gente así una vergüenza donde los profesionales están trabajando y han estado trabajando todos estos años así que la verdad que estamos muy ilusionados van a cambiar muchísimo las condiciones de trabajo para los profesionales y muchísimo las condiciones de comodidad para la gente, para el usuario del hospital bueno, mientras más agradable sea el lugar donde se trabaje mejor es el clima de trabajo, obviamente sin ninguna duda incluso la organización de los consultorios la organización de los horarios va a ser mucho más cómodo estoy muy esperanzado en que esto definitivamente se termine para poder reestructurar definitivamente el hospital